¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡A la prima! ¡A la prima! ¡A abajo! ¡Eso! ¡Deia, deia, deia! ¡Eso! 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 ¡A ver, Lucia! ¡La mamá! ¡La mamá! ¡La mamá del confín! ¡La mamá del confín! ¡Ay, muy fantástico! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, muy bien! ¡Eso, sí! ¡Qué hiciste! ¡Dale! ¡Que le den muchas de las... ¡Oh, God! ¡Muy bien! ¡Hasta, nunca! ¡Y quiero ver! ¡Ay! ¡Hasta, nunca! ¡Hasta, nunca! ¡Hasta, nunca! ¡Pues es increíble! ¡Hasta, nunca! ¡Gracias! 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 ¡Ven, gordito! ¡Ven, gordito! ¡Ven, gordito! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!